Para ti, ¿qué es perfecto? Porque para mí, perfecto es poder hablar con quien sea, cuando yo quiera, al mejor precio, no importa la red. Y además poder hablar gratis todo lo que quiera, hasta con tres números favoritos. Eso, eso es perfecto. Nuevo plan perfecto, tarifa única, viva. Ven y actívate hoy mismo. En Viva, estamos de tu lado.